Con mi única neurona que tengo, hago cosas como moverme, tragar, mimir. Muchos de ustedes ya sabrán el significado, pero esta vez quiso hacer algo más diferente. Señoras, señores, he hecho otro servidor de Discord. Señoras y señores, ya está disponible el servidor de Discord. Bueno, este va a ser un lugar seguro, igual como mi canal. Bueno, tampoco es para decir que hago contenido para niños, como diría el Tona. No hacer contenido para adultos, pero tampoco hacer contenido para niños. El Tona, 2020-2020. Y bueno, este va a ser para hablar con los suscriptores. Podremos jugar funar o ser funado, yo que sé. Pero el caso es que ya tenemos el server. Dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado. A fuerza que sí, carnales. Bueno, es solo si ustedes quieren. Y tengo que decir algo. Va a haber gente que me va a decir, gente veterana del canal. Va a decir, oye Jair, ¿tú ya no tenías un servidor de Discord? Lo sé, lo sé, lo sé. Pero resulta que mi dispositivo necesitaba espacio, así que lo borré. Pero ya tenemos otro. ¡Yay! Y bueno, nada más aquí vengo para decirles. Nos vemos allá.